En esta tarde de miércoles saludamos a Luis González, gran jugador mexicano que nos visitó para el Colombia Poker Festival, se quedó con el trofeo de campeón y hoy nos honra con su presencia aquí en el estudio de Poker Noticias. Luis, ¿cómo vas? ¿Cómo han estado estos días de descanso en Medellín posteriores al torneo? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Pues ahí, descansando, descansando un poco y agarré un día de celebración porque en Cartagena también que tuvimos la fortuna de ganar, no festejé tampoco. Casi no lo hago, pero ahorita sí me tocó un festejo y bueno, descansé los demás días. ¿Cuándo estuviste en Cartagena? ¿Qué evento? El que gané, el que gané. ¿El High Roller del Casino Master Royal? Ese, ese que se canceló en ese casino y lo pusieron en otra sede, lo ubicas. Ah, ok. No sé dónde fue, pero bueno. En otra sede. Quedamos en que fue en Cartagena. Sí, fue en otra sede, pero fue en Cartagena. O sea, ese también lo gané. ¿Hace cuánto? Hace poco, hace como unos... O sea, en esta misma visita a Colombia estuviste en Cartagena. No, no, no. Hace como unos cinco meses. Ah, bueno, sí. Hace como unos cinco meses, calculo cuatro, lo gané. Ya visitante ha sido de los torneos del calendario colombiano, ¿no? Te he visto en Bogotá también. También me gustaba. Tuvimos la fortuna de ganar uno más. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que Colombia es muy... Es muy chévere, como dicen ustedes. Me gusta mucho. Me gustan mucho las personas. En particular Medellín es una ciudad que me atrae mucho. Últimamente lo he visto con demasiado tránsito, pero me atrae mucho. Es una ciudad bella. La gente es muy amable. Tengo muchos amigos colombianos. Muchos. Entonces, pues de repente me invitan, me dicen, vas a venir, va a haber este, va a haber el otro. Como te comenté ese día en la transmisión también fue que me invitaron a mí para uno de 200 millones que me dijeron que iba a garantizar, que iba a pasarse por mucho, por lo menos el doble. Y después no me avisaron y yo había comprado el boleto de avión. Entonces, anticipé porque si no el boleto lo hubiera perdido. Pagué mi multa y obvio, como todos siempre hacemos y listo. Me vine para acá y jugamos este torneo. No era la intención jugar ese torneo porque es pequeño, relativamente pequeño. No te da el gasto si no haces un cash como el que yo logré en esta visita. Si haces min cash, pues sales perdiendo, simplemente. Complementas con un poco de cash. Que vi un par de días la mesa buenísima. No pude jugar por lo mismo que estaba jugando el torneo. Y un día llegué tarde y ya no había espacio y los estrés estaban muy grandes. Cuando se fueron, pues no era ya la mesa con la que se inició. No hay mucha acción tampoco de cash aquí en Colombia, que eso es lo que siempre me restringe como a venir, sobre todo en Medellín. Y bueno, por eso visito bastante, vengo a ver algunos amigos. Me gusta venir a comer ahí un par de cositas que ustedes preparan muy rico. Y es por eso que visito mucho Colombia, pero desde aquí también. Luego salgo para Panamá, como ustedes son frontera, está muy céntrico. O luego de aquí bajo para Brasil, ahorita que vamos para España. Entonces, ahí le buscamos la manera de ir planeando la agenda, porque nunca se tiene una planeación exacta. Hay mucha afinidad entre las culturas latinoamericanas, ¿no? Me imagino que has encontrado mucha cercanía con esos referentes mexicanos, la música mexicana, yo creo que es universal en Latinoamérica. La gastronomía mexicana también como que nos jala a muchos. ¿Qué has encontrado de eso aquí en Colombia o en otros países? Fíjate que es un tema duro porque yo siempre molesto a mis amigos colombianos. Le digo, es que ustedes comen muy repetido, hermano. O sea, no tienen tantos platillos como los que tenemos nosotros. Y me empiezan a decir de cosas. No, entonces váyase para su país y coma ya. No, o sea, solo es un comentario. Sí, la gastronomía latinoamericana pues tiene mucho que ver con lo que casi todos comemos, que es frijoles, arroz, plátano. Es como el típico de ahí, carnes, de las maneras como las prepares. Sin embargo, pues a mí me gusta bastante algunos platillos de aquí, te digo, de Colombia. Sí extraño siempre la mía, la verdad. O sea, al país que voy siempre extraño la mía. Yo no sé si se hace con todos de que vaya el colombiano y coma en otro país y dices, ya quiero yo una bandeja paisa, ya quiero yo un zancocho, ya quiero yo algo así. Sí, me gusta mucho viajar de repente para allá, para más al sur y me doy cuenta que también la gastronomía cambia. Hay momentos donde el estómago sí se siente y nosotros comemos bastante condimentado, pero el estómago sí lo siente, sí dice, quiero esto, quiero el otro. Sí te pide, sí te pide ahí algunas cositas más tu organismo porque ya está acostumbrado a comer. Algo que vamos para Europa es igual, o sea, hay que acostumbrarse, adaptarse. Y muchas veces comer muy pesado para el torneo es contraproducente. Y a veces comer muy ligero también es contraproducente. Ese día también del torneo tuve que pedir unas alitas porque era lo único que había. Y hasta me decían amigos, oye, te debíamos comer, ¿qué estabas comiendo? Que salían huesos y huesos y eran alitas, pero era lo que había. Y en la noche salí con hambre. Y aquí en esta ciudad es bien difícil conseguir una cosa más o menos decente para cenar. Siempre hay o perros o hamburguesas o cosas así que a las 3, 4 de la mañana, que son los horarios de un jugador de póker, no hay nada. Y en ese casino donde fuimos o en ese club de póker no había cocina. Entonces eso también es otro tema importante también cuando sales y tienes que adaptar a lo que hay. Y a veces hasta pasar hambre, decir, bueno, pues ni modo, no voy a comer, no voy a cenar. Me espero mañana, ya me duermo. Y en cambio en México uno ya está acostumbrado, ya sabe a dónde ir. Hay muchos lugares abiertos y eso es lo que te permite a veces no estar correcto, no estar bien en todo lo que se refiere a la parte alimenticia. Tuvimos la oportunidad de notar por la transmisión que hay una buena cantidad de personas que te siguen durante estos torneos, que están pendientes de tu desempeño. ¿De alguna manera te consideras algo así como un referente del póker mexicano en el momento? Fíjate que ese es un tema también que platicaba con unos amigos. Tú lo has visto, tú en varias ocasiones me has visto en Punta Cana, me has visto en algunos lugares. En Panamá, casi nadie de México sale. De hecho, me atrevería a decir que soy el único que anda dando vueltas siempre, tratando de levantar la bandera mexicana porque realmente ese es el ego que puedo manejar hoy, que es la bandera mexicana, no Luis González. Luis González ya tiene una trayectoria y a lo mejor por esa misma razón me siguen muchas personas que saben que si salgo es porque tengo las posibilidades de meter ahí un muy buen cobro. Muchos amigos que yo no sabía que me estaban siguiendo en la transmisión después me felicitaron porque si te fijas yo no tenía celular, solamente mandaba algún mensaje o algo, pero yo no veía la transmisión, yo estaba en lo mío. Y después me empezaron a llegar algunas felicitaciones de personas que yo nunca pensé o no sabía en ese momento que me estaban siguiendo. Después que llegué a las felicitaciones pues me di cuenta que había muchas personas de México que me estaban viendo porque tú decías compartan la transmisión y compartan la transmisión y yo dije pues a mí no me va a ver nadie porque yo no estoy compartiendo nadie, ¿no? A nadie se lo estoy compartiendo. Entonces cuando me llegan todas esas felicitaciones viene lo que tú me acabas de decir. Hay muchas personas que te siguen. Yo no sabía que me estaban siguiendo. Sin embargo les agradezco mucho que siempre estén ahí pendientes. Algunos siempre con la muy buena vibra de que ganes, otros pues como en todos los ámbitos puede ser que sí, puede ser que le dé lo mismo, quieren ver cómo juegas, quieren ver qué haces. Ser referencia o no ser referencia. A veces no es tan bueno, a veces es un poquito delicado por lo mismo que dicen ¿por qué siempre está ahí? ¿por qué ahí? ¿qué hace? Escuché por ahí un comentario que decía es que tiene mucha suerte. Yo me reí y digo si supieran, si supieran de verdad. Vengo de un downswing fuertísimo, perdiendo manos de 5% al flop varias ocasiones, torneos muy grandes, acaba de pasar un high roller en México. Perdí corrida flopeada contra aces, me dijo el de aces al flop y perdí. O sea, cosas así que me han estado pasando en los momentos críticos donde uno ya está por cobrar, uno ya está en un torneo más grande y no se logra. Entonces muchas veces tienen que entender las personas que uno hace el mejor esfuerzo. A veces salen las cosas, a veces no sale nada, pero lo que sí es la frecuencia y eso sí es algo que no se puede negar cuando uno es tan frecuente haciendo mesas finales o estando ahí, siempre llega por ahí un muy buen resultado. Siempre es parte del póker como encontrarse con esas rachas o esos bajones que estás mencionando ahora, lo que técnicamente se llama en póker un downswing. ¿Cómo se maneja la parte mental, la tranquilidad de que se alimenta un jugador de póker en esas situaciones como para no perder ni la calma ni la disposición para seguir enfrentando el reto de jugar? Eso es muy complicado. ¿Te podría explicar cómo yo lo hago? Sin embargo, es igual que todo. No es una medicina que funcione para la gripe. No es una fórmula. Exacto, te la tomas y se te quita. No. ¿Por qué? Porque existen diferentes mentalidades. Hay mentalidades más fuertes, hay mentalidades más débiles. Entonces, a mí me costó, porque yo también me tilteaba como muchas personas hoy en día se tiltean. Pero la banca es algo sumamente importante para manejar el tilt, aunque las personas creen que no tiene nada que ver. Por supuesto que sí. No es lo mismo decir, tengo que ganar este torneo porque tengo que hacer este pago. Tengo que ganar el torneo porque tengo que hacer esto. Tengo que ganar este torneo por hacer esto. Y cuando te metes en un Madrid lo sientes tan duro porque ya sentías que era tuyo. O ya sentías que ese dinero podía ser tuyo. Ya estabas contando con él de alguna manera. Y de repente te lo quitan. Eso yo lo he visto en muchas personas. Y obviamente a mí me pasó hace mucho tiempo y es lo mismo. Sí, efectivamente te pega y te pega mucho más duro. Que cuando andas jugando sobre banca es diferente. Entonces te pegan y dices, bueno, pues así es el juego. Es parte de la mecánica del juego. Y listo, me tocó un torneo en Panamá. Me acuerdo perfectamente. Estaba yo con mi amigo José Lito Dávila de Torreón. Te mando un saludo, hermano, si estás viendo esto. Estábamos en Panamá y me tocó perder contra Juan Arango, que yo creo que lo debes de conocer. Claro, colombiano, residente en Panamá. Una mano en donde él tiene tres outs para ganar. Estamos four-handed. Y el primer lugar cobra 100 mil dólares. El cuarto lugar lleva 19 mil. El tercer lugar lleva 39 mil, 40 mil y así. La mano me mete en un tryoutter. Y yo me acuerdo perfecto, no importa el desempeño de ella. Simplemente me mete un tryoutter en donde él no tenía que haber choveado, pero choveó. En fin, me mete tryoutter. Recuerdo yo perfectamente que ni recogí el dinero. Me fui. O sea, no fue tilt, fue decepción. De decir otra vez. Ya sabía yo que había ganado tanta cantidad. Me paré, me fui y llegó Josélo, José Lito Dávila, al cuarto. Y me dijo, felicidades. Y yo amargado. Me acuerdo me quité la camisa, estaba en bóxer y tenía un plato de frutas. Y me lo estaba comiendo y tomando agua. Y llegó él con una botella y me dijo, felicidades. Y le dije, hermano, dame un poquito de espacio, porfa, porque todavía estoy asimilando esto. Entonces, tienes que entender que es parte del juego. Obviamente me costó. O sea, en ese momento, porque un brinco de 18 mil a 40 y tantos mil, significa tal vez cambiar de blind. Ya no jugar 1 o 2 o .51. Ya jugar 1 o 2. Significa para tu banca seguir creciendo y jugar otro nivel. Porque ya tendrías más de 100 cajas para jugar ahí, etc, etc. O sea, muchas cosas que debes de saber como jugador. Y eso era lo que me tenía frustrado. El triáuter que me metieron es feo, pero no me significaba nada como decir, no cobre más, sino era no poder brincar al nivel que yo estaba buscando en ese momento. Eso sucedió hace como unos 6 años. Entonces, eso es lo que tienen que entender muchas personas que están comenzando. Muchas personas que apenas dicen, oye, ¿cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿No sientes feo cuando pierdes? Yo perdí una mano, me decía, yo perdí una mano de 1.500 dólares y me fui dolido a mi casa. Le digo, no creas que eres el único. Muchos, en ese momento, sucede y te paras y te vas. Y te vas con esa sensación de, perdí. ¿Por qué lo hice? Etc, etc. Sin embargo, cuando juegas un poquito más en banca, dices, ah, es otro día. Se perdió, otro día. Mañana vamos a comenzar. Pero si es parte del aprendizaje y aprender y aprender. Si no aprendes de los errores, no vas a poder evolucionar como jugador de póker. Bueno, tocando este tema de la banca, me da curiosidad, en tu caso, pensar si estás jugando siempre por tu propia cuenta o hay torneos en los que juegas baqueado. Sí juego por mi propia cuenta. Estoy buscando jugar un par de high rollers. Traigo muchas ganas de jugar un par de high rollers. Y ahí es donde sí necesito, pues, patrocinadores. Ahí sí necesito buscar quién. Los high rollers no son de 3.000 dólares, de 4.000 dólares. O sea, quiero jugar un super high roller de por ahí de 125.000 euros. Dentro de poco se viene ese super high roller. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, para jugar ese tipo de torneos, primero, no es el dinero. El dinero, obviamente, es fundamental. Pero si no estás preparado para jugarlo, harías completamente un trabajo mal hecho. No se podría. En cambio, si ya estás preparado y buscas a alguien que deposite la confianza en ti, sería más fácil. Ahorita, en este momento, yo sí ando buscando a alguien que diga, te he visto, creo que no manejas el tilt, creo que manejas bastante bien el tilt, creo que te desempeñas bien. Necesito a alguien que diga, pongo el dinero, vamos a jugar ese super high roller. ¿Por qué? Porque lo que quiero es despuntar a muy grandes ligas ya. Ya creo que ya tengo muchas horas de vuelo, bastante horas de estudio. Creo que estamos listos para buscar ya ese tipo de eventos. ¿Cómo son ese tipo de arreglos en cuanto a patrocinio para torneos ya tan grandes? ¿Casi siempre va a tener que ser alguien que esté dispuesto a invertir no una sola vez, sino a mediano o largo plazo? ¿Casi siempre va a haber un make-up? Sí, así son. De hecho, es muy difícil que te pongan una sola bala y digan, hasta ahí se acabó. Lo plantean y dicen, no. ¿Cómo funcionaría eso así? 50-50 con make-up. ¿Qué significa? Si yo me gasté 200 mil dólares y eso ya se perdió entre gastos y balas y lo que sea. Cuando yo vuelvo a cobrar, pues tendría, si cobro 250 mil, regreso los 200 y dividimos los 50, 25 y 25, o sea 50 y 50%. Así es como se es regularmente los vaqueos. La otra de jugar un super high roller es vender, como lo hacen los grandes jugadores, es que venden hasta el 90% de su... ¿Vallín? Sí, de su participación en el torneo. Entonces, y como lo venden al 1.25, ese 10% lo ganan con la ganancia de eso. Si lo venden a veces al 1.10, pues ahí se están ganando el 10% de super high rollers. Si cuesta un millón de dólares o si cuesta eso, ellos se ganan... Esos 100 mil son su participación, que es asociación en participación. El 10% lo ganan, pero ellos no ponen absolutamente nada más que la fuerza de trabajo. Esa es otra manera también de jugar ese tipo de eventos. Pero pues en México no es tan fácil conseguir gente que te diga, sí. A lo mejor nunca lo he intentado. También es algo que, como te dije yo, si te fijas mis redes sociales, no las manejo. Casi siempre son ustedes los que me taggean, postean, y entonces ahí la gente se empieza a enterar. Pero por mí casi nunca es, o sea, siempre es... Ya está jugando y yo no he posteado nada. A veces sí me dicen, oye, me empiezan a preguntar muchos por el teléfono. Y ya cuando son muchos y estoy en mesa televisada, entonces ahí les pongo, ¿sabes qué? Estoy aquí. Y vela, porque no puedo contestarle a 20 personas al mismo tiempo y decirle, ¿sabes qué? Traía esto, 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 esto. O sea, no. Entonces ahí es cuando contesto. Pero así es como es. Más o menos así es para jugar ese tipo de eventos high rollers. O eventos ya que salen de tu banca. ¿Cómo ha sido el ascenso de niveles? ¿Cómo ha sido empezando a viajar? ¿Desde dónde arrancaste? Me imagino que empezaste jugando torneos regionales, locales. Muy complicado. Eso sí es muy complicado. La verdad es que mucha perseverancia. Si no, no llegas hasta ahí. Jugué torneos nacionales, muchos. Muchos. Tengo bastantes títulos en México. Como te repito, casi yo no posteo nada, no digo nada, pero tengo bastantes torneos en México. Yo creo que debo de tener en México como 16 primeros lugares. Sí. Segundos lugares por ahí tengo algunos. ¿Estamos hablando de cuánto tiempo de trayectoria, Luis? Perdón. 13 años. Perfecto. 13 años. Tengo cinco torneos internacionales ganados. O sea, sí. Bueno, sin contar los de Colombia, porque prácticamente yo Colombia lo veo como mi casa, ¿no? O sea, torneos de arriba de 200 mil dólares, de 100 mil dólares. Son los que te cuento, los internacionales. Los de Colombia, en Colombia he ganado cinco. Y entre ellos son torneos como de, pues yo calculo, 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares. Por ahí. No recuerdo exactamente las cifras, pero por ahí es. Y bueno, he ido agarrando demasiada experiencia. Una vez me preguntó por ahí un amigo, ¿y por qué juegas torneos a veces tan pequeños? Y siempre digo que hay mucho que aprender de cada una de las personas, lo que sea. Yo luego veo videos por ahí de high rollers. Vamos a poner algún jugador, para no meterme en controversia, algún jugador internacional, lo veo jugar, veo el desempeño de su mano. Y cuando él está analizando la mano, yo la analizo junto con él. Y saca una deducción donde yo le contesto a mí mismo, ojalá jugaras en México, para que vieras que ese rango que me estás diciendo no existe. Que tú crees que no existe, ese rango puede estar ahí. Y es por eso. Porque el torneo es más barato. Ellos juegan más alto. Y al jugar más alto, el nivel de juego se pone mejor. Pero cuando el torneo es barato, a las personas no les interesa mucho jugar con rango. O sea, si metes trivet o si metes forvet, ya es demasiada fuerza. En México puedes meter forvet y te pagan tres en torneos pequeños. En torneos muy grandes, ya no. Entonces todo eso lo vas aprendiendo. Aquí prácticamente estoy regalando un consejo de que date cuenta de qué tipo de ballen estás jugando, para que veas con qué tipo de manos juegan. Te estoy hablando de México. Porque yo una vez comenté y te lo dije. Yo veo que aquí en Colombia ajustan más. Juegan un poco más a lo que sería un torneo caro. Ajustan sus rangos. Ajustan como se tiene que jugar. El ejemplo es del torneo donde le metí trivet al holandés. Por composición, que ahí siempre debo de tener una muy buena mano. Y además traigo muchísimo stack. Y estuve quieto durante mucho tiempo. Entonces él sabía que yo debía tener una mano ahí. Cuando le enseñé el 6-2, pues es parte del juego, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se la mostraste? Porque no había enseñado una sola mano. Porque era mi siguiente rival a vencer. Entonces me le fui metiendo. Me le fui metiendo en la cabeza. De hecho el heads-up fue con él. Y no duró mucho el heads-up. Aunque traía, no traía muchas fichas, pero no duró mucho. Siendo que él es un jugador mucho más pasivo. Correcto. Yo soy mucho más agresivo. Entonces, todo eso tiene que ver con la trayectoria, con el tiempo que tardas en ir creciendo. ¿Cuántos torneos juegas? ¿Cómo vas manejando la parte de la banca para jugar esos torneos? Y es complicado porque a veces vuelves a romper la banca. Y viene el downswing, rompes banca. Juegas cash, creces. O sea, es un tema muy complicado, pero ya llevamos algunos años ya haciendo esto. Y hemos aprendido muchísimo de la parte práctica. La teórica también está conceptualizada en Luis González. Y bueno, pues por eso que ahora te comento que andamos buscando dominar ya super high rollers. ¿Cómo equilibras en tus viajes, en tus intervenciones, en torneos, ese juego entre cash, torneos de alto valor, torneos de pronto más alternos, por así decirlo? Eso también es muy complicado de explicarlo porque muchos me dicen, oye, ¿no te quedaste con la idea de que este es un torneo más barato y este es más caro y que ellos hacen una cosa y acá hacen otra cosa? Digo, pues te lo explico muy sencillo. Es muy difícil entender y explicártelo como te lo voy a decir, pero cuando te lo diga es en el sentido más figurado que existe, que es me quito el chip del de cash y me pongo el chip del torneo. Me quito el chip del torneo pequeño y me pongo el chip del torneo grande. He tenido esa capacidad hoy en día de aislarlo en mi cabeza. Que eso es lo complicado. Que sepas y que te metas en cada uno de los entornos de los que tú me acabas de preguntar. ¿Varía un poco también el entorno de acuerdo al lugar donde estés jugando? Nos decías, por ejemplo, en México los rangos son más abiertos. Me imagino que eso tiene que ver con que hay jugadores más recreacionales. No sé cómo sea en el resto de Latinoamérica, desde tu impresión. Fíjate que Brasil también, aunque son más población, debería de ser también más complicado. Pero es que el brasileño también es muy loco. Le gusta bastante la pasión de meter y de no me interesa. Los que son muy buenos, pues se ajustan al rango. Pero los que no, los tienes que identificar. Son mucho más agresivos ellos. Mucho más el brasileño. El argentino es bastante bueno. Como más metódico. Más metódico. Es igual que el colombiano. El que es el colombiano también es metódico. El panameño más o menos también se adapta entre el juego, entre Brasil. Pero todo eso es lo que te digo. Tú vas conociendo las culturas y te vas dando cuenta cómo juegan. Y eso es lo que te da, este conocimiento y esta experiencia te lo da solo el viaje. Y compartir con ellos. Si no compartes con ellos las mesas, no sabes cómo juegan. Entonces, ahí voy ganando. Ahí voy ganando bastante experiencia. En Estados Unidos, por ejemplo, son súper metódicos. Súper metódicos. O sea, allá foldean demasiados trivets. O sea, si triveteas o si forbeteas, foldean bastante. Cuando se dan cuenta que eres un jugador más agresivo, como que ya ellos tratan de adaptarse. Ya ahí es donde viene la contraparte. Porque muchos me preguntaron en la mesa final. ¿Por qué te quedaste quieto? ¿Por qué no seguiste presionando? Obviamente me preguntaron los que estaban en la mesa y que dijeron ¿Por qué no los sacaste a todos? No, para que yo cobrara más, para que yo avanzara más. Le digo, pues es que también es parte del juego. No puedo traer siempre la séptima en el carro hasta arriba. Me voy a relajar un poco. Sigo analizando qué estás haciendo. ¿Qué tipo de rango estás jugando? Me dice, es que abriste mucho. Alejandro, creo que se llamaba el de mi izquierda. Uno flaquito de pelo cortito, blanco, chaparrito. Creo recordarlo. El que se quedó en tri-handed. Ah, Johnny. Johnny. Me decían, ¿por qué le abrías mucho a Johnny y foldeabas? Pues porque no traía mano. Pero como lo vi que se agarró, que se amarró, pues traté de atacarlo. Cuando lo ataque, despertó dos veces con mano y pues se llevó esas fichas. O sea, pero a mí no me pasa nada porque tengo un stack muy grande donde yo puedo estar jugueteando. Viendo si me puedo llevar su ciega o bien foldear y decidir si juego con esa mano. Entonces, el ajuste de rangos no es que en México sean más recreacionales. Es que como que a ellos les gusta más el juego. Como el brasileño, el gamble, de que voy a jugar. Pero si el torneo es de vallín barato. Si el torneo ya es de vallín caro, entonces ahí en ese momento nuevamente hay ajuste. También de parte de ellos. Que dicen, bueno, no es lo mismo pagar una bala de 25 mil pesos mexicano a pagar una bala de 2 mil pesos. No es lo mismo. Y ahí es donde se dan las diferencias. Ah, perfecto. Entonces, lo vas entendiendo y te vas dando cuenta de lo que está pasando. Tú vas a Estados Unidos y no todos juegan. No todos juegan como yo te acabo de describir al mexicano y al brasileño. Que les gusta jugar, que les gusta. Hay un amigo en México que las mete con 7-3, con 8-2. O sea, no le importa absolutamente nada. Él va a jugar. Él es recreacional y va a jugar. Hay uno así en cada parte del mundo, ¿no? Si lo tribeteas y lo forbeteas, a él no le interesa. Yo trago mis cartas y eso. Y a veces ese te daña. Claro. Y también eso tienes que entender que es parte del juego. O sea, si él quiere jugar así, pues déjalo. Ese es el que necesitamos, ¿no? Sí. Muchas veces decimos eso y muchas veces te la coloca, te la pone, te las quita. Y ahí es cuando dices, ¿a poco sí lo quería yo en mi mesa? ¿Por qué no? A largo plazo, el póker, tenemos que entender que el póker no es a corto plazo. Correcto. El póker es a largo plazo. ¿Por qué? Porque así son los números. La matemática no es exacta, es precisa, no falla. Alguien que juega muy bien te va a ganar el 60, el 70% de las veces. Y alguien que juega muy mal va a perder el 80% de las veces. Si te tocó ese 20% de varianza negativa, bueno, pues hay que aceptarla. Lo que te repito, hay veces que te pega más porque dices, ay, esto lo necesitaba, o esto era algo, esto era para mí, y entonces te da para abajo. El manejo, pues, como te dije, es complicado, los chips, tienes que tenerlos bien definidos, pero eso solamente te lo da la experiencia. Luis, 13 años de trayectoria, ¿durante este tiempo has tenido siempre fija tu residencia en México o cómo va alternando eso de pronto? ¿Has tenido la oportunidad de vivir en otros países? Sí, sí, viví en Miami, viví en Miami como dos años, y en Colombia viví como tres años también, todo con respecto al póker. Bueno, en Colombia iba a poner un negocio que no se me dio, en Miami sí fue completamente póker, y, pues, bueno, esas dos ciudades me gustan bastante. ¿Dónde viviste aquí en Colombia? Aquí en Medellín. Ok. Aquí en Medellín, ahí. O sea, que está prácticamente de local cuando viene. Por esas razones que te digo que me gusta mucho porque la ciudad es muy limpia, es muy organizada, muy ordenada. Es parte como de lo que me gusta. Miami, pues, ¿qué te puedo decir? Ahorita yo no he regresado a los Estados Unidos porque no tengo todavía la visa, pero espero ya el siguiente año ya tenerla y poder ir a esos circuitos. Ahorita por eso voy hasta Madrid, por no poder acudir a la WSOP y no tener ahí un cobro, pues, interesante. Voy hasta Europa, que además allá no me quitan nada de impuestos. Y acá en los Estados Unidos nos quitan el 30%. Luis, ¿cómo es tu vida cotidiana? ¿Hombre de familia, tal vez? ¿O sos soltero? ¿Cómo es esa historia? Soy soltero, soy soltero actualmente. Mi vida es, pues, bastante buena. Yo creo que desde muy joven yo empecé a pensar en por qué trabajar así y no trabajar como trabajaba anteriormente, como lo hacemos casi todos, que es ocho horas diarias, de lunes a viernes o de lunes a sábado, despertar en horas de la madrugada y dormirse a temprana hora porque el otro día hay que volverlo a hacer. Esa monotonía la tuve que dejar, no era para mí. Y entonces la razón es esa, que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Realmente yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar y eso es como parte de mi día a día. Entonces me gusta despertarme, desayunar muy bien, pero mi desayuno es a las 12 del día. Duermo a las 4 de la mañana, me despierto a las 12 del día, desayuno bastante bien. Me gusta ahí nadar, me gusta nadar un poco, meto un poquito de nadar, troto de vez en cuando. Y me despierto en la computadora, checo por ahí algunas cosas importantes de lo que hay al día, como cuentas de banco, cuentas que pagar. Y me meto a leer un poquito, leo un poquito, no de póker, a veces sí de póker, veo algunos videos. Cómo y me voy a trabajar. Y a veces al otro día puede ser que no vaya, no me siento de ánimo, no estoy a gusto, o el día no me lo da. Tengo algunas reuniones con amigos, jugamos a veces billar, jugamos a veces boliche. Salimos a correr a autos, tengo esa afición ahí pegada a los autos. Sábados y domingos regularmente no trabajo, estoy con la familia, que es mi madre, mi hermana. Anteriormente tenía pareja, pero ya ahorita ya no, entonces comparto tiempo con ellos. Como siempre la familia es demasiado importante, salimos a comer con ellos los sábados, los domingos. Veo a mi sobrino, a mi hermana, algunos amigos que están por ahí. A veces salimos de fiesta, ya no soy tan fiestero, antes sí, hoy en día soy más tranquilo. Realmente eso es el, o salimos de viaje, nos vamos a la playa, salimos un fin de semana a Los Cabos, un fin de semana a Cancún. Así más o menos es mi estilo de vida. ¿Cómo es eso de correr autos? ¿Te gustan los autos deportivos? ¿Nos contaste como afición? Sí, nos gustan mucho los autos deportivos, pero obviamente tenemos que, en México no es legal correr en la calle, sino corremos en autódromos o corremos en pistas karts para seguir entrenando. Muy pocas veces hemos ido a la pista de Pegaso ahí en Toluca y correr algunos autos deportivos grandes, de gran caballaje, siempre he tenido afición con eso. Me gusta demasiado eso, de hecho si alguien me preguntara, si no fuera jugador de póker, ¿qué sería? Sería piloto de auto, no sé si de pruebas, si de Fórmula 1, si de lo que fuera, pero hubiera intentado por ahí. Sin embargo es un deporte muy caro, lo intenté hace como 16 años, lo intenté, no tal vez más, 17 años lo intenté y es demasiado caro, no pude costearlo y para que te llegue un patrocinio tienes que ganar carreras y terminar la carrera, pero si durante todo ese tiempo tu auto no está correcto, tienes que alinearlo, tienes que meterle mecánicos, llantas, pagar pits, pagar muchas cosas. Entonces si no llegas a ganar no tienes todo el patrocínio, entonces es un deporte muy costoso el automovilismo. De hecho lo mismo lo dicen los de la F1, realmente ganan los que tienen más dinero. Claro que sí, es un deporte en el que la tecnología está todo el tiempo mandando la parada, pues tiene que ser así un poco. Es correcto. Luis, sigues también el fútbol americano, nos contaste, ¿cómo es esa afición? Sí, me gusta, me gusta, mucho coraje, hacemos mucho coraje, pero sí lo seguimos. No veo muchísimo la televisión, pero sí de vez en cuando nos vemos ahí a algún tipo de bar, a comer alitas y a ver los partidos, más cuando se van acercando ya a la parte de los playoffs y eso ya es como más me acerco hacia ellos. Te repito, no soy tan aficionado a la televisión, pero solamente en ese tipo de cosas y a lo que soy súper aficionado es a las series de televisión, eso sí me gusta bastante, el cine, el teatro, luego salimos a ver comediantes, eso es como parte de lo que regularmente hago. ¿Alguna afición deportiva de pronto un poquito más cercana a lo que es la naturaleza latinoamericana o a lo que consideramos nosotros típico, no sé, fútbol, balompié, ciclismo, algún otro deporte así? ¿Que siga? Sí. Realmente me gusta todo, pero seguirlo, seguirlo, no. No, así como tal, no. No. ¿Lugares del mundo a los que hayas viajado por placer? ¿Nada que ver con póker? ¿Un lugar que querías conocer o que quieras conocer y no hayas visitado? Las Islas Maldivas es como, como el, lo trago muy bien metido en la cabeza. Eso es en Asia, ¿no? Sudeste asiático. Por allá abajito, sí. Ahí por donde está, está Dubái y de ahí para abajito hay una isla y ahí están. Está, está bastante bonito ese, ese lugar. Muy costoso. Lo trago en la cabeza. A lo mejor ahorita se nos da la oportunidad de, de ir, pero como estamos solteros es como difícil ir a ese lugar que es mágico. Y es siempre un bungalow o una, una cabaña, como lo quieras llamar. Y es como para ir en pareja, ¿no? Es como para ir con un amigo, no es como para ir solo, o sea, es para ir en pareja. Entonces podría ser que por ahí me dé una escapadita, pero si no hay pareja, entonces vamos a tener que esperar. Entonces hay que abrir una convocatoria o algo así. Vamos a tener que esperar, sí. Estamos buscando la reina de corazones para Luis González. Para que vaya a las Islas Maldivas, imagínate. Pues con esa invitación ya, con esa luna de miel ya, yo creo que va a haber más de una por ahí pendiente en tus redes o algo por el estilo. Yo también creo, yo también creo, creo que puede ser buena opción. No, que sea buena opción ir a ese lugar. Me gusta la idea de ir a ese lugar. Creo que es mágico. O sea, creo que es un lugar increíble. He viajado a muchos, pero es que en el póker es muy fácil, o sea, dedicas unos días a jugar. Una vez que calificas, tienes dos días o tres días para ir y conocer. Yo me gusta la playa, pero no puedo tomar sol más de tres días porque tengo la piel delicada, entonces se me empiezan a salir como ronchitas de... Dermatitis, ese tipo de cosas. Más o menos así, una vez que recibo mucho calor, empiezo con eso. Entonces yo casi siempre voy a la playa tres días. Máximo cuatro y chao, de regreso. Me gusta más así. Conozco, pues, bastantes playas. Me gusta. Conozco bastantes países también. Me dice un amigo, ¿conoces casi todo América Latina? Digo, no, yo creo que lo conozco casi todo. Casi todo. Europa también conozco algo. Ahorita que vamos a ir a otra voltecita a conocer los lugares que no conocía. Entre ellos están las Maldivas, que es algo que quiero. Está Catar, que también es como algo que traigo ganas ahí de visitar, pero pues obviamente son lugares muy costosos y hay que ganar para seguir teniendo este tipo de vida, porque si no, no se puede. Seguramente así va a ser. Luis, ¿cuál era tu profesión antes de dedicarte al póker? Soy ingeniero en sistemas computacionales. Sí, tengo una maestría también. Y bueno, pues, dejé todo para jugar al póker. Si recuerdo bien, es un gremio en el que también hay otro referente del póker mexicano, como era Gerson Backman, ¿no? Gerson Backman, sí, también creo que es ingeniero en sistemas. Se dedicó por el lado de Televisa a eso. Y de ahí se movió. ¿Cómo te llevas con esas figuras del póker mexicano, con él, con Nadal, con otros tantos jugadores que han sido referentes? Los Nadal los llevo muy bien. De hecho, nos vemos en un casino ahí en México. Como Backman es del norte, es de Torreón, entonces es más difícil. Entonces, si no sale a los eventos a los que yo acudo y ellos, si lo veo, lo saludo. Hola, ¿cómo estás? Bien. Pero realmente los que son más conocidos, pues sí, son los de la Ciudad de México, que entre ellos están los Nadales, está El Grillo, está Ángel Guillén. O sea, todos ellos ahí hemos jugado o jugamos muy seguido cash o lo que se presente por ahí. Son los que más veo. Ellos, no sé, creo que también se casaron y dejaron de viajar, pero tienen mucho tiempo. Por eso te decía yo que prácticamente estoy yo solo, siempre tratando de competir ahí en los lugares a donde vaya. Ya hemos estado en Brasil y de repente volteo a ver quién más está, algún otro mexicano que ayude. No, no hay. Bueno, en Panamá, no, pues no, tampoco vino nadie. O fueron dos y no pasó nada, ¿no? Bueno, entonces sí, a veces es como, venga, ¿no? Ayúdenos porque el póker mexicano es bueno una vez que las personas acaban de entender. Los recreacionales, pues son recreacionales y a ellos no se les puede exigir absolutamente nada, ¿no? Ellos van a divertirse y ya. Pero los que somos profesionales sí deberían como de empezar a buscar la opción de salir. Como es muy costoso, muchas veces no es redituable. Al no ser redituable, pues la gente dice, pues prefiero no ir. Me quedo mejor aquí generando en el cash o generando en otro torneo. Pero yo siempre he tenido la ilusión de llegar a jugar torneos muy grandes y meter bombazos. Y eso no me lo van a quitar de la cabeza hasta que lo logre. México se ha convertido en un lugar que recibe a muchos jugadores, especialmente estadounidenses, por aquello de la prohibición en Estados Unidos para el juego online. ¿Estos jugadores regulares se han concentrado definitivamente en hacer su trabajo online o te los encuentras en los torneos presenciales mexicanos? A veces no, no. De hecho ellos casi nunca acuden a los presenciales. No, siempre andan online. De hecho también hay colombianos. Hay colombianos, hay europeos, por ahí está un belga muy famoso, si recuerdo. Alternan, ¿no? Adrián Mateos, por ejemplo. A veces, lo que pasa es que México no tiene torneos tan grandes. A veces sí tienen de 300 mil dólares, 250 mil dólares, que no los garantizan, pero los sobrepasan. Garantizan 100 mil y llegan hasta 300 mil. Pero no acuden a ese tipo de figuras. En la última parada creo que en el de Puerto Vallarta sí llegó por ahí un americano que traía en ganancias mucho dinero. Y ya, o sea, pero que tú veas a Julián Pineda, a esos gringos, al belga, no los ves. Es muy difícil. También cabe mencionar que no es lo mismo jugar online que jugar en vivo. Yo siempre he dicho que un jugador online no se adapta al 100% a jugar en vivo. No sé exactamente cuál sea la razón. Yo juego online, pero no juego tanto. Pero me trato, he ganado online. Me trato de adaptar. Pero yo los he visto que a ellos les cuesta más trabajo adaptarse a en vivo. Básicamente lo que permite el juego online es como tener más modalidades específicas de juego, ¿no? Muy específicas. Esto, tengo tantos blinds. Esto, ves la computadora, a veces tienes al lado la tabla de rangos y sabes que tengo tantos blinds. Hizo open aquí, ya, pues, shop, vamos. O sea, es muy matemático. Y es más fácil decir, bueno, yo me voy a dedicar solo a jugar spin and go. Me voy a dedicar a jugar torneos de mesa corta. Me voy a dedicar a jugar turbos. Como hay tanta variedad. Bueno, ¿en cuál de esas modalidades te sientes tú más cómodo cuando estás ahí frente al computador? Aunque veo que lo tuyo cotidiano son los torneos presenciales deep, ¿no? Full ring me gusta. Me gusta jugar full ring. Me gusta. Pero me siento muy cómodo en los short-handed. Muy cómodo ahí. ¿Cómo estás viendo ahora la cantidad de modalidades que se están abriendo para dinamizar, sobre todo en los juegos de cash? Veo que hay mucho Omaha, post limit, ya ni siquiera 4, sino 5, 6. Se está moviendo mucho, no sé qué tanto en otros medios, pero, por ejemplo, acá se ve mucha partida ya de póker chino. Bueno, ese tipo de modalidades, ¿cómo las ves? Fíjate que Chinese siempre se ha jugado también en México, pero se juega más como recreacional, como de, ya nos sacaron, bueno, vamos a jugar chino. Pero lo que es Omaha 4, en México se juega bastante. Pero nosotros tenemos un juego, como te dije, que se llama Matases. Matases es famosísimo. Matases en México es, pues es el juego que hoy en día jugamos casi todos los regulares en México. ¿Cómo es? Es igual una modalidad de póker abierto, con una sola carta tapada, y te van a entrar 5 cartas con 3 ayudas que solo puedes sujetar una. La que quieras en el momento que quieras, la que mejor te convenga. O no ocupar ninguna. Y hay todas esas rondas de apuestas. Te entregan 2 cartas y hay ronda de apuestas. La siguiente carta que te entregan es ronda de apuestas. Si foldeas, pues ya se acabó la ronda para ti, y puede ser que los demás sí. Y si ya tú eres el último, el posto es de la persona. Y la única diferencia de por qué se llama Matases es porque si en la quinta carta que te entregan, tú puedes blofear la mano, obviamente, y la otra persona puede ser que no te crea, pero que él tampoco tenga el requerimiento mínimo que es tener, haces. Solo haces. Si no tienes ese requerimiento mínimo, no te haces acreedor a la polla si la otra persona también pagó. O sea, si tú tienes en el juego, no sé, Ray High y Akai, As High, y él cree que lo estás blofeando, que pueda tener algo, pero realmente no lo tiene, y él paga, y los dos no tienen como mínimo haces, las demás personas que jugaron ya no tienen derecho a participar por esa polla o ese pozo. Ese pozo se juega entre ellos dos. Bueno, vamos a tener que hacer curso intensivo algún día de Matases a ver si lo entendemos. Y se vuelve, el detalle dice que tiene una varianza grande, porque vamos a suponer que yo arranco con Reyes y tú arrancaste con 7. Eso en cualquier juego pesa demasiado, excepto en Omaha 5. Pero en Matases, si tú arrancas con Reyes y él tiene 7, pues si tú tuvieras, si eso lo jugaras en Texas Hold'em lo traerías muy muerto, va al 20%, dos cartas nada más, no, pre. Pero puede ser que los dos no maten, abren las ayudas y nadie agarra dobles, nadie agarra color, nadie agarra nada. Entonces, se hace la polla o el pozo, y en ese momento, mi ventaja de mis Reyes contra 7 se perdió, porque vuelven a entregar otras cartas, 5 y 5. Entonces ya se vuelve un caricellazo. Bueno, nos mencionabas ahora que haces otras lecturas, o que tienes en cuenta otros elementos distintos a los directamente técnicos del póker dentro de tus lecturas habituales. ¿Cuáles han sido? Ah, hablas de leer. O hablas de... Puede ser leer, puede ser que veas videos, puede ser que por ahí tengas un coche. Ah, pero de póker, me estás preguntando de póker. Que te ayuden en el póker y no sean directamente de póker. Digamos, por ejemplo, estudio el lenguaje no verbal humano. Ah, ok, ok, ya entendí, ya entendí. Sí, es que son muchas cosas las que utilizo yo. Utilizo muchas herramientas. El lenguaje corporal es fundamental. Por eso es de que te digo que me va mejor presencial, porque ocupa muchas cosas. El ajuste de rangos es algo que casi es lo que me da el poder de tener una lectura bastante atinada. Sé manejar los rangos de cada posición, aunque te repito, puede ser que no funcione si el vallín es más barato y juega más recreacional. Eso puede ser que no sirva. Bueno, el juego de las posiciones es fundamental. Eso es como parte muy básica, siempre y cuando sepas ocuparlas. Porque muchas personas dicen, sí, estoy en el botón. Sí, pero el botón es mágico. O sea, la magia es que tú hablas al final. Esa es la magia. Y si sabes aprovechar eso, posiblemente puedas obtener bastantes fichas. Y, bueno, muchas otras cosas que el cálculo de odds, el cálculo de outs. Muchas veces es el cálculo hasta de las fichas con las que estás contra tu oponente. El momento, el timing justo entre en qué nivel me encuentro. Hay recompras, no hay recompras. Vaya, en los torneos es muchas cosas que tienes que aprender a hacer para poder ser un jugador muy completo. Hay veces que ni son importantes las cartas. Las cartas no juegan. Lo que es muy importante es el tamaño del stack que tienes y al rival con el que te vas a enfrentar. Yo manejo TELS en contra. O sea, ya te estaría revelando mucha de mi estrategia que no podría... ¿Cómo jugar contra Luis González en este podcast? Exacto. Entonces, puedo utilizar TELS en contra. No sé si me doy a entender con un TEL en contra. Como falsos TELS, ¿no? Perfecto. O sea, un TEL que realmente, en vez de que me beneficie... Es despiste. Exactamente. Es algo que haría un recreacional hacia un regular que pilles tú de que... Ah, sí, es por esto. Yo te lo mando, pero con la intención de que tú veas que es... Uno de ellos lo hice ahí en el torneo, pero no en este, en el de Cartagena. Y me dijeron varios, muchas groserías colombianas que son muy chistosas porque yo flopié color y cuando yo flopié color, vi la baraja. O sea, flopié, uno ya sabe... ¿Simulaste estar nervioso o simulaste...? No, este está muy bueno. El simular estar nervioso es como una estrategia básica. Pero yo pasé, él apostó y entonces lo que hice yo fue revisar mi baraja. ¿Qué estás haciendo ahí? Dando a entender que todavía estoy buscando el drocolor, ¿no? ¿Te fijaste cómo lo entendiste rapidito? Cuando yo ya sé que lo tengo y que tengo la nueza. Entonces lo que hice fue peinarla y decir, pago. Para él se le quedó en la cabeza que yo voy buscando otra pica. Tú out, claro. Cayó una roja. Pasé. Apostó. Me dilaté y volví a ver la baraja. Pagué. Al river no cayó. Pasé. Apostó y se las puse. Se quedó como, no puedo entender, pago. Abrí y me dicen... Pero se lo hice a alguien que pone la misma... Que te va a jugar como con el sentido como un básico, por así decirlo. Si pone la misma tensión que hace un regular de lo que están las demás personas viendo. Me pasó en ese torneo. En ese torneo que fue un regular. Creo que fue el costarricense. Yo no sé si es regular o no. Alejandro Casasola. El que llegó a la final. Pues es jugador cotidiano habitual de los torneos de Medellín. No sé qué tanto viaja en el circuito. Fíjate muy bien. Me dieron la segunda bala y llegó a la mesa. Y estamos en 400-800. Yo vi cuando él sube. Pero cuando alguien sube, la ficha de valor, la de más valor, o la manda hasta adelante o la manda hasta atrás. Fíjate en eso. Nunca la mandan en medio. O abajo. Agarras, la pones y ya te cuentan. O bien, si las avientas, la ficha de máximo valor nunca va en medio. Date cuenta. Fíjate en eso cuando vayas a otro torneo. Perfecto. Entonces, yo veo como él confunde la de 500 por de 5,000. Cuando las lanza, va en medio la de 5,000. Y entonces dice el dealer, raise 6,100. Entonces, ¿qué quería hacer? Mandarla de 1,000, mandarla de 500 y mandarla de 100. Para 1,600 porque el blind es 4,800. O sea, a 1,000 raise. Él quería abrir 1,000 raise. Pero cuando le dicen 6,100, la dealer le dice 6,100. Yo le veo una cara así como de, no tan marcada, pero como de... De sorpresa, sí. ¿Qué hice? Ya la regué. Bueno, yo me percato de eso. Soy el único en la mesa que se percata de eso. Foldean todos en el botón. Yo no veo la baraja. Y lo triveteo largo. Todos foldean. Llega él la acción y dice... Pujando. Dice, pues ya olín. Veo la baraja, tengo Q4. Pago. Dice, pues ya ni modo. O sea, en mi segunda bala ni modo. Pago. Tenía rey 10. Entonces, si te fijas, efectivamente se equivocó. Y después le dije, yo me di cuenta cuando te equivocaste. Sí, pero no te iba a regalar 5 mil fichas. Entonces, ese tipo de cosas te das cuenta que realmente son errores básicos en donde se aferró a que se equivocó y que a lo mejor había periodo de recompra. Y dijo, no importa. Vamos a hacerlo. En cambio, cuando realmente es un jugador que se equivoca y es centrado en lo que hace, rinde. Claro. Y dice, bueno, me equivoqué, ni modo. No, me costaron estas fichas. Pero él dijo, no, yo no iba a regalar estas fichas. Sí, hermano, pero pudiste haber regalado todo el stack porque yo nunca te dije, ah, te equivocaste y aposté. Sino yo me percaté, aposté y luego le dije. Sí, claro, perfectamente tú lo podías estar dominando con una mano fuerte. 100%. 100%. Su mejor escenario tendría que haber sido flip. Porque yo pude haber tenido ahí ASK, pude haber tenido, no sé, Jotas. Sí, un para alto. Así es, ¿no? Pero él decidió eso porque vio y dijo, no me interesa, o sea, son mis fichas y eso es lo que pasa mucho. Ese es un ejemplo muy marcado, pero es lo que tú me preguntabas, esa es la respuesta a lo que tú me preguntabas. Bueno, nos contaste que te gusta el cine, ¿qué tipo de cine ves? ¿Alguna...? De terror, me gusta de terror, me gusta de suspenso, me gusta de acción. Teatro, me gusta mucha comedia, eso es lo que más veo. Comedia y en el cine lo que te acabo de decir. ¿A quién recomendarías como comediante dentro de lo que conoces? ¿En México? Puede ser en México, puede ser un referente internacional. Me gusta mucho. A mí Oscar Burgos, que es el perro guarumo, me gusta mucho, me gusta demasiado, lo recomiendo a ese. Me gusta mucho JJ, así se conoce como JJ. Es muy... Y otra persona que siempre se me olvida el nombre es de Monterrey. Los de Monterrey dicen que son muy codos, entonces se me olvida eso, va muy ligado a eso. Pero es buenísimo ese tipo. No es este... Este chico que siempre... Franco Escamilla no es, es otro de por ahí. Son para mí los cuatro que yo digo, increíble, ve y velos. Si quieres ir a divertirte un rato, a tomar un trago relajado, sentado, listo. El tema de salir de fiesta en México está complicado, es un poquito difícil, pero cuando se puede también salimos. ¿Cómo es la vida en el DF, una ciudad tan grande, tan congestionada, en la que prácticamente todo el mundo es extraño uno frente a otro? Claro, fíjate que sí es delicado, por lo menos que el tránsito empieza desde las 5, 45 de la mañana hasta las 10 de la mañana, 9 y media de la mañana. Y luego en la noche desde las 5 hasta las 8, 8 y media, 9 de la noche. Pero como mi horario de mi trabajo es completamente diferente, yo me ando levantando a las 12 del día, entonces yo no me enteré si en la mañana hubo tráfico, entonces a la 1 estoy almorzando y a las 4 de la tarde antes de que sea el tráfico salgo. O si no, ya lo medí y sé que voy a salir más cerca, ya me voy más cerca. Pero sí es intenso el tráfico en la Ciudad de México, sí es muy intenso. Y eso que tenemos, pues segundo piso, tenemos algunas vialidades bastante buenas, muchas arterias a la ciudad que conectan a avenidas principales. Y pues que es una maravilla tener ahí Google Maps o Waze para irte por donde sea porque te calculan el tráfico y sabes para dónde vas. ¿Qué tanto le queda a la vida contemporánea mexicana de los referentes de la cultura azteca, por ejemplo? ¿Qué tanto queda? Sí. Bastante. Lo que pasa es que en la escuela te enseñan demasiada cultura mexicana, mucha. Hablar de los aztecas, hablar de los toltecas, totonacas, o sea, todos ellos es como cultura general. Vas a la primaria y lo hacen. Entonces, si tú le preguntas a alguien, va. Y como estamos muy cerca de las pirámides de Tetihuacán, pues esa cultura ahí está. También está muy arraigado el arte culinario, que entre ellos está el mole, que eso viene de nuestros antepasados. Y algunas muchas cosas, entonces sí, simplemente las calles o colonias, hay muchas colonias que ni siquiera la gente la puede pronunciar. Te reto a que sepa, a que pronuncies esta. Tepetlacalco, te reto a que lo hagas. Tepetlacalco. Tepetlacalco. Nezahualcóyotl, Nezahualcóyotl, es otra colonia, así se llama, y ese era un dios. Entonces, sí está como mezclado ahí, para que no lo olvides, yo creo, y que veas que por ahí pasaron Tenochtitlán. O sea, hay muchas cosas por ahí que sí están arraigadas. Bueno, completamos una hora de conversación con Luis González, realmente ni la sentimos, como si la hubiéramos pasado en la mesa levantando cartas. Luis, ¿cómo te sentiste durante esta entrevista? Bien, a gusto, tranquilo. Bueno, un placer haberte tenido, te agradecemos mucho tu tiempo. Esto fue Poker Noticias en nuestro nuevo formato podcast, con el flamante campeón del Colombia Poker Festival, Luis González, antes de que salga de gira para España. Recuerden compartir, difundir esta conversación, compártanla en sus redes, síguenos en nuestro trabajo en Poker Noticias. Un placer. Muchas gracias por invitarme, gracias a todos. Un saludo para mis amigos allá de Chihuahua, que han estado apoyando bastante. Y bueno, les agradecemos el tiempo que se tomaron en hacer esta entrevista y cuando quieran, aquí estamos.